Deja libre mi camino, nací en tu corto sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué belleza la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Eres a que te perdone, vienes con tu imprudencia Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu sencilla Yo soy pobre, no soy rico, pero te estoy de vergüenza Para que te pones triste, si es el hotel de que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo tu amorcito, como mis amores